¿Cuántos genotipos existen? Como te decía, tenemos cuatro grupos de sangre, pero hay seis genotipos, porque los genotipos tienen que ver con las estrategias de supervivencia. Entonces, hay tres grandes estrategias de supervivencia. Una es una estrategia ahorrativa, que son personas que han estado sometidas a más estrés, ya sea por restricción de alimentación o estrés durante el embarazo. Y esos genotipos son el guerrero y el recolector. Querrero y recolector, perfecto. Ya. Después tenemos los que han tenido una estrategia reactiva, que es como una forma de defensa frente al ambiente, que son el cazador y el explorador. Y, por otro lado, y por último, tenemos a los que tienen un perfil que se llama tolerante, que son personas que en general no son ni reactivos ni ahorrativos, generalmente no tienden a engordar mucho y todo, pero a pesar de que aparentemente están sanos, cuando hacen cuadros son complejos, porque es por acumulación. Por eso que son tolerantes, porque toleran bacterias, toleran células que son nocivas, pero de repente debutan con alguna enfermedad más importante, como una enfermedad autoinmune, puede ser cáncer o algunas enfermedades de ese tipo. Entonces... ¿Y esos cuáles serían? Y esos son el profesor y el nómade. Pero cada grupo de sangre puede ser de tres genotipos diferentes. Y es un examen de saliva, demora una semana en estar ese resultado, que es el que mide esta mutación, que como digo, tiene el 20% de las personas. Entonces, si esa persona tiene esta mutación, es explorador. Entonces, ahí ya descartamos. Y lo otro son las medidas corporales, más otras medidas, más las fichas, hacemos una evaluación. El examen de sangre. Y yo, por supuesto, el grupo de sangre, que es la base de toda la historia. El cazador. ¿Qué es lo que lo caracteriza y en qué consiste su dieta? Así, a grandes rasgos. El cazador es el perfil reactivo, por lo tanto la dieta que tiene que tener es libre de estos alergenos, como son todo lo que es el gluten y la leche. El recolector tiene un perfil ahorrativo, por lo tanto lo que no tiene que hacer es dieta, o por lo menos lo que uno entiende que es dietas de restricción, sino comer lo que se conoce como una dieta balanceada, que es una proteína con un poco de carbohidratos, que tienden a ser muy ansiosos. El explorador. Ese es el más difícil, porque son bastante particulares, los exploradores tienden a tener problemas al hígado, por eso que sufren mucho de dolores de cabeza, por ejemplo, o tienen el colesterol muy alto, siempre aparece algún... Entonces la dieta es más bien de carnes blancas, con verduras y arroz, no tanto huevo, por ejemplo, que ahora hay muchas dietas que promueven mucho consumo de huevo, a los exploradores no les va muy bien con tanto huevo. El nómade. El nómade son personas de perfil tolerante, por lo tanto lo que tienen que cuidarse es de todo lo que es exceso de azúcares, porque los azúcares son los que fomentan el crecimiento de bacterias, hongos y en el sistema, y también desarrollan células que ni vamos a nombrar ahora. El profesor. También es de perfil tolerante y es similar, o sea, tiene que comer carbohidratos integrales, como arroz integral, pan integral y todo eso, no mucha fruta o no frutas con mucha azúcar, obviamente no dulces, no mucha pastelería, esas cosas, porque tienden a desarrollar estos microorganismos que no son favorables, entonces qué es lo que a su vez los enferma. Entonces, como digo, son típicos los, por ejemplo, los profesores que son muy sanos, pero de repente aparece una infección urinaria, casi pielonefritis, o un apendicitis. Son siempre sanos hasta que caen con algo como un apendicitis, cuadros infecciosos como a repetición. Perfecto. ¿Y el guerrero que se nos va a quedar? Ay, el guerrero, yo soy un guerrero. ¿Sí? ¿Eres guerrero? Terrible, porque los guerreros son muy ahorrativos y son sobrevivientes a la guerra, entonces tampoco pueden pasar hambre y son los que requieren una dieta con menos carne y menos grasa y colesterol. Ya, toleran muy mal, entonces si hacen la dieta de carnes con verduras, no bajan nada de peso y engordan, engordan, engordan. Sobre todo en los hombres que hacen dietas así de, como te digo, carnes, sobre todo carnes rojas. Con verduritas. Y con verduras y mucha gente, y cada vez tan bajan guatones, se empieza a engrosar la parte central.